Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me vas a durar Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche, dos Una noche, dos Y besar tu voz Gracias por ver el video